¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A los chicos del tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abrino todos los amigos! ¡A los amigos del posto abajo! ¡A la gente va a desanimar! ¡Para los amigos todos esta noche! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí, chame! ¡A la gente va a desanimar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la gente va a desanimar! ¡Vamos! ¡Gracias, preen mérito! ¡Gracias, jarruño! ¡A la gente va a desanimar! Falsa y traición La ritmos hermosa Y mi traes tú Y por qué jugaste Con mi corazón Pero en los malditos Me miraron De la cosa buena Que cuando gozamos Pueden conversar Por si no Porque ya no estás En tu habitación Por si no te guste Porque no hay ganas Y yo te lloraré Llorando este poco Pensando que tú No te sorprendas Quiero saber yo A ver si es tu No te sorprendas 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 ¡Vamos! 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 Y tú lo dijiste, sin esperanzas, sin esperanzas hay Y dices, el poder que yo voy, será que no me quiera Será que no me quiera, es lo que más hay que hacer Quiero dedicar el gol, un poco más, se me ama todo, bueno, bueno El poder que yo voy, será que no me quiera Será que no me quiera, es lo que más hay que hacer Y yo, del poder que yo voy, será que no me quiera Y te amo, bueno, bueno Gol, drucha, el poder que yo voy, será que no me quiera Gracias a todos los tíos de Figueroa